Deani, kol bóker, Shechzavta el nismutim, Odeani, el beguel, Sheenachta el guví, Sheno yelikar, Atashomer alay. Para mantener una comunidad judía afuera de Israel es muy importante tener una educación judía, un colegio que muestra la tradición de nosotros. Los valores de nosotros son valores judíos. Pero para mí no hay valores judíos y valores generales. Nosotros somos lo mismo. Tenemos, primero de todo, respetar al prójimo. Y lo más importante es... Tenemos alumnos de diversidades, culturas, israelíes, judíos, no judíos. Y para nosotros todos son lo mismo y reciben la misma educación. Y lo que nosotros queremos es una educación de calidad. Bueno, yo llevo muchísimos años aquí. Comparar con otras experiencias a nivel personal es difícil, porque estoy aquí creo que desde finales de los 80. Mi contacto fue un poco, como siempre suele suceder, por casualidad. No tenía conocimiento de lo que era la cultura judía, más que lo puede tener una persona de la calle. Y entonces me pareció un proyecto muy interesante. Era una gran familia en la cual todos los padres, los profesores de diferentes países, nacionalidades, los niños... De alguna manera convivíamos y cada día era un reto nuevo. Había que salir adelante y las festividades de alguna manera se vivían como un aglutinante. Era la masa que nos iba ayudando a elaborar el pastel que salía en cada año. El colegio ha ido creciendo, el colegio ya tiene muchos años. Cada vez el inglés, por las necesidades de alguna manera a nivel de la globalización, nos ha despedido. Se ha introducido con mayor intensidad y eso ha permitido también que alumnos que no tengan nada que ver con la cultura judía, ni con su identidad, se hayan integrado en el centro. Y hoy por hoy podemos hablar de una variedad de alumnado, del origen de las familias y del profesorado muy interesante, que nos da un punto de multiculturalidad y un punto de riqueza incomparable. Y los valores judíos, la tradición, la cultura, sirve como el eje vertebrador que hace el esqueleto, que iniciamos cada año con el año nuevo, con Rosh Hashanah, y que acabaremos con Sabot. Nosotros lo que estamos haciendo, tenemos clases de hebreo, tenemos clases de historia judía, estamos festejando todas las fiestas judías y mencionamos los días especiales del Estado de Israel también, como el día de holocausto, Yom HaShoah, Yom HaTzmahú de Israel, Yom HaZikaron, Yom Rabin. Lo que tiene con el calendario judío en Israel para nosotros es una parte del colegio. Todos hemos participado en la educación de los niños, es una educación en la que han estado los profesores, la administración, el director y los papás siempre coordinados con el niño para que el niño se sienta el rey, realmente es el rey del colegio. Primero esto, luego que siga unos valores universales, que esto yo pienso que debería tenerlo todos los colegios del mundo, no solo los colegios judíos, sino todos los colegios deberían aprender a valorar el respeto, la solidaridad, la ayuda al otro. Y luego, bueno, la educación académica, la educación académica, que luego yo viendo los dos mayores que ya han salido del colegio, realmente tienen una educación de primera. Y esa vivencia, el mezclar, el que vengan los padres, vengan los abuelos, todo eso hace que el concepto de una familia unida, que celebra los días de fiesta, no se haya perdido. La verdad que aquí lo que primamos es la educación, el conseguir que los días salgan adelante, que las ganas de aprender estén por delante de todo, el pasar un buen día, el crear sentimientos, los valores son los valores universales, ¿no? Respeto, amor, tradición, la familia, la verdad, la profundidad, ¿no? Y entonces, no vamos aquí con el letrero puesto, no nos sentimos unos diferentes de otros, ¿no? Venimos aquí con objetivos muy, con deseos los mismos, ¿no? De los niños, de que salgan adelante, es nuestro futuro. En cualquier cultura y en cualquier religión, los niños son el mañana, ¿no? Y entonces eso es lo que prima. No hay palabras para agradecer lo que ha hecho y todo lo que hace la familia. Hemos llegado aquí y donde no, los que hemos vivido el inicio, jamás hubiéramos podido creer que en las clases hubieran 25 alumnos. Yo recuerdo que en la clase de mi hijo, cuando tenía seis años, había seis alumnos. Y era difícil, era difícil tener a tu hijo en un colegio en el que tú habías apostado, sin lugar a duda, porque querías y deseabas y querías transmitirle el judaísmo y transmitirle la vida y que tuviera amigos judíos y que por otro lado el niño estuviera en una clase con tan pocos alumnos. Esto costaba, costaba mucho. Ahora, pues yo no sé, quizá lo resumiría en que en la clase de mi nieta creo que hay 25 alumnos. En la misma edad en que mi hijo tenía seis alumnos, ahora tienen 25 alumnos. Esto es vida. Además, para los que hemos vivido todo, toda esta historia, todos los avatares que han sido difíciles, porque el colegio ha ido creciendo muy poco a poco. No todo el mundo en la comunidad pensó que quería llevar a los hijos a un colegio judío. Las opciones de la educación son personales y cada uno decide. Entonces, mantener el colegio con aquellas dificultades realmente ha sido una proeza. Yo creo que ha sido la gran proeza de la comunidad israelita de Barcelona, que ahora cumple 100 años y el colegio cumple 50 años. Yo he vivido la transición del colegio de Margenat, en la calle Margenat, al colegio Atigba, aquí en Valdorech. Fue en abril del 2008 que nos mudamos aquí y la verdad que ha sido una transición preciosa. El colegio de Margenat era un colegio más familiar, más pequeño y comenzamos aquí a crecer poco a poco. No teníamos secundaria y empezamos a hacer la secundaria. Y la verdad que ha sido una experiencia. He pasado desde que se fue Samuel Salama al siguiente director, Josie Ehrlich, y después con Avital Livne, y ahora con la directora actual, Jael Klein. Cada uno ha aportado algo maravilloso para el colegio, de crecimiento, de mejora, de institucionalizarlo, de subir el nivel académico y sobre todo de estar en unas instalaciones que ahora, hoy en día, son de verdad un orgullo para la comunidad. No solo se basa en la formación académica del alumno, sino que se forma en la formación personal. Y en realidad yo creo que es igual de importante o más formar personas que formar grandes intelectos. Los niños saben que son judíos, viven con otros niños que no lo son, pero que han entrado. Somos un ejemplo, además en la sociedad que nos rodea, de qué es el judío, cómo es un colegio judío, cómo somos, cómo se enseña. Pues que estamos totalmente integrados, para mí eso es muy importante, absolutamente integrados en esa sociedad catalana en la que vivimos. Pero no estamos asimilados, lo cual para mí es una connotación que hay que tener un matiz muy importante, porque si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, sabemos respetar a los demás y los demás nos respetan. Y entonces creo que el colegio tiene como misión, y creo que lo ha cumplido, y siempre se puede mejorar, por supuesto, pero ha cumplido con esta misión. Y lo vemos, lo vemos en el día a día con los amigos, lo veo con los amigos de mis nietos, que es donde se vive más lo que es el colegio. Tenemos un pequeño porcentaje de familias no judías, que básicamente lo que ha pasado es que vecinos de la zona, por el nivel, la calidad, las lenguas que manejamos, porque se manejan cuatro lenguas, castellano, catalán, hebreo e inglés, ha sido una atracción para las familias de la zona. Y por esto han llegado y se han integrado y forman parte de la cultura, de la tradición, de las festividades que se viven, y ha sido también un enriquecimiento, yo creo que para todos, para ellos y para nuestros alumnos judíos. Para mí, personalmente, una vez que entro aquí, yo me olvido un poco, ¿no? Aquí vienes, trabajas con niños, con compañeros, conoces padres. Entonces, para mí la realidad es esa, somos personas y cada uno llega aquí con un bagaje detrás, a nivel cultural, espiritual, y en el día a día lo que prima es la relación entre las personas, ¿no? No estás cuestionándote, yo personalmente no lo soy, judía, y la verdad que hay veces que llegan alumnos nuevos o llegan, y a lo mejor a mitad de cursos surge en una clase la pregunta, Ah, Carmen, ¿pero tú no eres judía? Digo, no, y si no, se nos había ocurrido hablarlo, ¿no? Ni si eres judía, si eres creyente, no creyente. La verdad que aquí lo que primamos es la educación. Aquí las mamás colaboramos como podemos con el colegio, y de hecho, para que los niños puedan tener dinero y aportar algo de dinero a los viajes que hacen de fin de curso, las mamás venimos a cocinar y hacemos lo que es el pan típico judío de los viernes, que se llama halá, para venderlas. Entonces, venimos los viernes, normalmente un grupo de dos mamás, alguna más se junta, y hacemos halás, y luego hemos intentado transmitirle esto a los niños. Por un lado, enseñarles a trenzar y hacer el pan, y que se den cuenta de que esa tradición es muy bonita tenerla, y que no es tan difícil hacer un pan por la mañana. Ellos de alguna forma aprenden a hacer la halá, pero luego también tienen la obligación de venderla, es decir, cada viernes al salir del cole les montamos un carrito, con las halás, las magdalenas y los bizcochos hechos, las venden, tienen que contabilizar ellos lo que recaudan, guardarlo en una caja fuerte, y bueno, y al final del curso ver a cada niño cuánto se le puede descontar del viaje. Sí que intentamos ayudar también cuando hay fiestas a hacer cosas típicas israelíes, por ejemplo, cuando se hacen falafel, porque realmente la cocinera va desbordada, sino porque dentro de su rutina hacer las bolitas de falafel es muchísimo trabajo. Entonces venimos y los niños mayores, en el momento en que se liberan, hacemos grupitos para que nos ayuden. Y la verdad que esto hace que ellos también se sientan parte del colegio y que se sientan integrados en construir el colegio. Creo que a los niños hay que enseñarles que, si tú quieres enseñarles a ayudar, hay que ayudar tú primero, ¿no? Yo soy madre y también soy la directora administrativa, y bueno, combinar esto es un proceso que a ratos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo básicamente, de verdad que siempre he estado muy ilusionada con el proyecto de la educación judía. Yo estudié también en un colegio judío en la ciudad de Medellín, y siempre he creído mucho en la necesidad de que nuestros hijos se eduquen en un colegio judío, para que sepan sus orígenes, sus raíces, y se sientan orgullosos de ellas. Entonces, realmente he dado, aparte de mi trabajo diario de directora administrativa, ha sido ese cariño, ese amor por involucrarme en todo el proyecto y por tratar de que mis hijos se sientan muy orgullosos de estar en este colegio.